Arreglos musicales para la dotación, piano, guitarra, trompeta, batería y bajo eléctrico. Entonces le damos un poquito esto de la juventud, es como agarrar esas canciones del siglo XX y darles otra vez el rejuvenecimiento. Y tomar las canciones muy oaxaqueñas de los oaxaqueños compositores y también darles esta onda de juventud, de que la juventud está presente y que no necesitamos ser como muy viejitos para poder estar creando y haciendo cosas bien hechas. Con una gran trayectoria desde muy chiquita hasta ahorita, 25 años, ¿qué proyectos vienen hacia ti en el estado o fuera? Bueno, ahorita se está trabajando muchísimo en la música que tenemos para prepararla y pues gestionar un disco como tal. Y obviamente tratar de que este proyecto salga, salga de Oaxaca y se presenten diversos festivales dentro del estado. Y obviamente se está buscando el apoyo de las instituciones como el INGEO, el INJUVE, Secretaría de Cultura, Secretaría Municipio de Oaxaca. Entonces estoy tratando de acercarme ahí para que nos den impulso y nos salen para eventos que estén también fuera de Oaxaca. Después de haber estado en un gran proyecto televisivo como La Voz México, ¿qué nos puedes hablar sobre esa experiencia y ser una de las oaxaqueñas que puso en alto el nombre de este estado tan hermoso? Pues para mí fue una gran experiencia, la verdad fue algo que enriqueció la trayectoria, sí, y enriqueció, abrió mi panorama, ¿no? Porque yo llego a este espacio donde me encuentro con tanto talento de todo México que dices, guau, o sea, realmente no eres ni mejor ni peor, simplemente tienes lo tuyo y es hermoso tal y como es. Y bueno, también me reafirmó de que lo disfruto tanto que quiero seguir por el mismo camino y que Laura Cuevas quiere buscar dar calidad de música, calidad de voz, calidad de espectáculos, siempre, siempre, ¿no? Entonces, y tener estos escenarios, esas producciones magníficas y grandísimas que son increíbles. Entonces, solo reafirmo eso y pues yo encantada de haber participado y justamente también que llevé a televisión un traje típico del Istmo cantando el Feo. Entonces, eso es como, no lo había visto y me siento muy orgullosa de haberlo logrado. Sí, Lupillo Rivera, la verdad es que es una persona bastante sencilla. Creo que yo lo que aprendí de él fue que a pesar de que seas un star y que estés en arriba del mundo, pues siempre hay que mostrarnos como buena onda, amables. Porque al final la vida es eso, ser amable y llenarte de personas que te van a dar buena vibra y disfrutarlo. Entonces, eso es lo que yo aprendí. ¿Cuál es tu mensaje hacia los jóvenes que quieren estar en este mundo de la música o que han estado en la música y no han podido lograr estar en lugares donde tú a tus 25 años has estado? Bueno, es simplemente que hay que, de verdad, si queremos dedicarnos a eso y queremos vivir de esto, entonces hay que dedicarnos a vivir, a formarlo, a picar piedra, a presentarnos ante todas las personas, tener súper buena vibra siempre. O sea, me he topado con amigos cantantes o amigos músicos que de verdad a veces es imposible hablar con ellos por lo que se sienten, ¿no? Entonces, siempre tener la humildad, siempre tener las ganas y el amor por estar haciendo un trabajo porque así es esto. Hay que darle mucho amor, mucha pasión y obviamente los contactos, el trabajo bien hecho, estar moviéndose es lo que te va a hacer ir muy lejos. ¿Tus redes sociales? Me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Laura Cuevas Soprano o Laura Cuevas Soprano, ahí me encuentran, entonces ahí me pueden seguir, pueden ver el trabajo que he hecho y bueno, ahí estamos siempre en las noticias. ¿Nos puedes cantar un pedacito de algo? Claro que sí, ¿cuál quisieran escuchar? Petición, petición. Todos las queremos oír. Esta canción es Te Quiero, dijiste una canción mexicana. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latino. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Y bueno, una canción mexicana de Oaxaqueña. ¿Cuál les gustaría escuchar de Oaxaqueña? Vamos a cantar la versión que canté en la voz México de El Feo. Si te hablan de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. ¡Ahhh! ¿Próximas presentaciones? Bueno, todavía ya están gestionándose algunas, solo faltan confirmaciones, pero para septiembre también vamos a estar participando aquí en las festividades en aquí en Oaxaca, en cocineras y en algo del mezcal también. Y en agosto nos están confirmando todavía fechas y creo que vamos a inaugurar un centro cultural. Entonces, por eso síganme en las redes sociales para que en cuanto yo sepa la información, ¡pum! lo publico y ahí se van a enterar. Y hablando del mezcal, ¿hay alguna canción que interpretas que hable del mezcal? Ah, sí, que se llama Vernácula, del compositor Nathanael Lorenzo, que dice Yo soy calenda y son, soy guajaqueña y yo soy pasión, hábleme del mezcal, que sí, que sí, yo qué rico está, tamales y tlayudas, café y panela, no pido más, que traigan a la banda toque betaza, sin descansar. Soy oaxaqueño, ¿por qué negar? A mí solo hábleme de bailar, soy velaíteca en comunidad, también soy marchas, ya qué más da. Bueno, reiteras tu nombre, redes sociales. Yo soy Laura Cuevas, soprano oaxaqueña de San Mateo Macuilzóchitl, y bueno, síganme en mis redes sociales como Laura Cuevas Soprano en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí van a encontrar todo lo referente a mi trabajo. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes.